Queremos invitarte a que te unas a los miles de colombianos que han donado a la Fundación Santa Fe de Bogotá. Ingresa a www.fsfb.org.co, sección Dona Ya. Cada una de sus donaciones han sido indispensables para cuidar más y mejor a nuestros pacientes y sus familias. Logramos expandir los servicios de la Fundación Santa Fe de Bogotá para servir en la condición respiratoria generada por la pandemia y para mantener nuestras capacidades de atender pacientes y poblaciones que necesitan del cuidado de sus condiciones usuales.